El profundo dolor causó en la ciudad de Frías el sepelio de Emilce Maldonado, la joven friense que fue protagonista de un terrible caso de violencia de género, la cual le tocó perder la vida precisamente a esta joven madre. La ciudad de Frías, cubierta en un manto de luto y de dolor, acompañó los restos de Emilce. Fue precisamente una mezcla de dolor, de angustia, una sensación de impotencia, el común denominador que se apoderó de cientos de personas que acompañaron al sepelio de Emilce Maldonado, esta joven madre de la ciudad de Frías, que murió tras ser rociada con nafta y prendida fuego por su marido, Ezequiel Hernán González, que también falleció en Santiago del Estero. El cotejo fúnebre partió desde la sala velatoria rumbo al cementerio San Agustín, donde será la última morada de la joven de la ciudad de Frías. La carrosa fúnebre llegó primero a la parroquia Inmaculada Concepción, donde se realizó la misa de cuerpo presente y el responso religioso, y de allí una gruesa columna conformada por decenas de vehículos, acompañaron el féretro que llevaba los restos de Emilce Maldonado en su recorrido hasta el cementerio municipal San Agustín. Precisamente allí en el cementerio, uno de los familiares de Emilce agradeció en nombre, valga la redundancia, de la familia y de los amigos por el acompañamiento, por el respeto, por respetar el dolor de la familia, por el silencio durante el cotejo fúnebre, y por todas las demostraciones de cariño y de amor que se hicieron hacia la familia de la víctima. También recordamos que el papá de Emilce, Oscar Maldonado, pertenece al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Frías, y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Frías rindió su homenaje precisamente a los restos de la hija de Oscar en Ruta Nacional 157 y calle Senador Salín. Allí estuvo la autobomba que hizo sonar su sirena a modo de homenaje precisamente en el momento en que pasaba el cotejo fúnebre. Con respecto al único sobreviviente de esta violencia de género, nos referimos al hijo de Emilce y también de Ezequiel González, se recupera en Santiago del Estero, en el Hospital de Niños, en el Cepsi. Paulatinamente ha ido teniendo buenas mejoras y buenos avances en la recuperación de su salud.